Entonces, ¿cuál es el empeño? ¿Cuál es el apuro? Que el país no aguanta más, eso lo dice alguno de ellos, ¿y por qué debemos de creerle? El país aguanta, y el país aguanta estas dificultades. Hay que ver, yo diría inclusive, la resistencia heroica de nuestro pueblo a las dificultades que está enfrentando, sin caer en locuras, sin caer en arranques emocionales, sin recurrir a la violencia.